Siempre hay algo, siempre hay algo que dice No vamos a dejar que nos robe la alegría, ¿no? Estos machos No vamos a dejar No vamos a dejar que nos robe la alegría No sabes que ya no se puede hacer Si tú te despiertas solo y amaré No sabes que mañana te esperaré Oye, sin paz ¡Ustedes! ¡No, no, 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 no Y cuando llega el dulce encuentro Se te tira el corazón Y empezó a brillar Gracias por estar Hoy te quiero llevar a otro lado Y he encontrado estas almas en ese lugar Los perdidos que sí, también nos vamos Siempre hay mucho más lejos La magia lampada en el cielo Ya no quiero nada más No, 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 no Y me vuelvo otra vez y lo puedo tener La magia lampada en el cielo Ya no quiero nada más Me voy a llevar a otro lado Recontrar nuestras almas en este lugar ¡Soy los oídos! 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 Siempre mucho más lejos queremos llegar a mudar Noches igual, el sol y el final Cuando llega el dulce encuentro se le pide al corazón El beso ha brillado, no lo veo otra vez Y no puedo tener patamaquia y no caer en el cielo Ya no quiero nada más ¡No, no! ¡Más fuerte! Me vuelvo otra vez y no puedo tener patamaquia y no caer en el cielo Ya no quiero nada ¡Soy los oídos! ¡Gracias! ¡Gracias!